¡Vamos! Mañana van a ser las semifinales de este torneo argentino. Tucumán va a jugar frente a Chubut a las 19.30. Decías, Oscar, que Chubut había vencido a Salta, ¿no? Exactamente. Fue en el partido principal. Formó parte de esta presentación el equipo de Chubut, de esta inauguración. Y con relación a Salta, decimos, terminó clasificando en el tercer lugar de la zona que se disputó en Capital. Tras lo que fue anoche su victoria, salvación o mantenimiento en la categoría, aún sin haber iniciado el juego ayer frente al equipo de Buenos Aires. Porque los resultados previos le daban la posibilidad. Efectivamente. Además, recordemos que a las 21.30 Capital Federal va a enfrentar a Córdoba. La sorpresa fue que Entre Ríos, el último campeón, no se clasificó para esta última fase para definir, lógicamente, quién se va a quedar con este campeonato argentino de básquetbol. En una época era el más argentino de los campeonatos, pero después del inicio de la campaña nacional de básquetbol, las provincias, por ahí, lógicamente, no ponen lo mejor que tienen y por eso el torneo no tiene el nivel de una liga nacional. Sin embargo, la invitación a la gente para presenciar mañana las semifinales que van a ser realmente importantes. Y el martes, la final. El martes va a ser la final. El nuevo campeón del torneo argentino, del número 75 que se disputó en nuestra capital. Hasta acá el candidato es Córdoba. Vamos a ver si en esta ronda final Córdoba podrá o no, primero, derrotar a Capital Federal y después quedarse con la final y la edición. Como decía Oscar, 75ª del torneo argentino de básquetbol. Para mañana se anuncia la llegada.